Me respalden en esta, ¿sabes por qué? Porque me vinieron a pedir un favor una familia que es de Tucumán que ellos se ganan la vida vendiendo ropa acá en la ciudad de Mar del Plata todo el verano. Yo los conozco y de verdad pongo la mano en el fuego por ellos, ¿sabes? Y esta familia ha tenido un problema grave. ¿Por qué lo digo así de una? Porque hay uno de los muchachos que ha venido con su papá a trabajar durante toda la temporada y yo soy testigo de eso porque yo lo vi durante todo el verano y hoy en la noticia de Tucumán salen diciendo que el muchacho había asesinado a otro en Tucumán cuando es mentira porque él está trabajando acá. A veces culpan a gente que no está y en este caso lo están culpando al amigo de algo que no hizo y yo les juro, doy fe, doy garantía que este muchacho ha estado todo el verano trabajando acá bajo el sol en la feria y acá en la Rambla vendiendo pincha. Él anda con su papá, su mamá, sus hermanas y yo de repente a todos, yo soy testigo. Me llamo Luis Alberto Flores Peralta, Arias en chileno, conocido en la Rambla y eso estoy muy seguro que este muchacho no ha sido o este muchacho estuvo acá durante toda la temporada. Así que bueno, espero no haber molestado pero queríamos hacerlo público para que no lo culpen un amigo de algo que no hizo, ¿sabes? No lo hizo. Yo estoy seguro que no lo hizo porque el muchacho estaba laburando acá a la par nuestra durante todo el verano, ¿sabes? Gracias. Perdóneme. ¿Vos te acordás que el año pasado te hicieron una cama vos también o no? Este la pasó feo el año pasado. De verdad, le habían hecho una causa por algo que nada que ver, yo tuve que contratar a un abogado.